Hola, te voy a contar una historia de un barrio en la Ciudad de México llamado San Ángel. Su nombre se debe al Colegio de San Ángel Mártir, fundado por la Orden de los Carmelitas Descalzos, este es uno de sus principales santos. En la época prehispánica existió aquí un asentamiento llamado Tenanitla, que significa lugar amurallado o en el muro de piedra, dependiente de Coyoacán, lugar que puedes ver en la tarjeta que aparece aquí arriba. Los dominicos establecidos en el convento de San Juan Bautista, en 1535 construyen una pequeña ermita dedicada a la Virgen del Rosario para labores evangelizadoras. En 1596 dedican la capilla a San Jacinto de Cracovia e inician la construcción de un convento terminado en 1602 y el lugar comenzó a ser llamado San Jacinto Tenanitla. En terrenos cedidos por Felipe Guzmán de Ixtolinque, se comienza en 1615 por parte de la Orden de los Carmelitas, encabezando el proyecto el famoso arquitecto Fray Andrés de San Miguel, la construcción del Colegio de San Ángel Mártir y en 1624 la iglesia con la misma advocación. A estas últimas órdenes que llegan a la Nueva España no se les permite la evangelización como a las cuatro primeras en llegar. Si quieres conocer un poco más de ellas, da clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en pantalla. Este lugar fue famoso por su gran huerta que poseía, estaba bardeada en todo su perímetro, además de producir una gran cantidad de frutos, eran de excelente calidad y abastecían a todos los mercados de la ciudad. Se veía beneficiada por el paso del río Magdalena, dándole un gran renombre. Fue tal la fama del lugar que la gente empezó a conocer la zona como San Ángel y no como San Jacinto, provocando la envidia de la Orden Dominica Asentada I. Conservó el nombre de San Ángel pese a haberle cambiado la advocación al templo al de Santa Ana. Se cuenta que por las noches los dominicos robaban la piedra, mientras los carmelitas por el día construían y las misas carmelitas por ese motivo eran primero, ya que los dominicos estaban bastante desvelados. En 1565, el segundo marqués del Valle Martín Cortés, abrió un molino de trigo, aprovechando el caudal del río, hasta que en el siglo XVIII se convirtió en la fábrica de papel de Nuestra Señora de Loreto. Llegando los primeros residentes no religiosos a asentarse aquí, San Ángel era un lugar realmente alejado de la ciudad, y dado su verde paisaje y bondadoso clima, a finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, fue el lugar elegido por la gente con alto poder económico como zona de descanso y veraneo, ya que en estas épocas el olor de las aguas estancadas era desagradable en la ciudad, llegando en primera instancia a habitar los alrededores de la iglesia de San Jacinto. Con la independencia llegó a ser un municipio del Estado de México con capital en lo que hoy es Tlalpan, y con la expulsión de los españoles la orden carmelita se ve mermada, pues sus integrantes eran en su mayoría de ese país. En la intervención norteamericana, el 12 de septiembre de 1847, fueron ejecutados 71 integrantes del batallón de San Patricio, colaboradores del ejército mexicano en la plaza de San Jacinto. También el colegio fue usado como cuartel, dejando un gran daño en sus instalaciones. Después, con las leyes de reforma, el famoso gran predio del colegio fue cerrado y vendido a particulares. En 1866, para la construcción de un ferrocarril que después fue sustituido por el tranvía, se divide el atrio. Hoy en día ese eje vial es la Avenida Revolución, hecha en 1952 comunicando hacia el sur, y en 1955 Insurgentes divide las huertas de Chimalistac. Otro hecho con gran renombre fue lo ocurrido el 17 de julio de 1928 en el restaurante de lujo La Bombilla, al que acudió el presidente Álvaro Obregón a comer. José de León Toral acudió al recinto tras varios días de espiarlo, se acercó a mostrarle un dibujo hecho por él, y cuando todos los comensales se descuidaron, dio seis tiros al presidente matándolo al instante. Esta zona estuvo aislada del resto de la ciudad hasta los años 50, empezó a caer en ella la urbanización con la construcción de ciudad universitaria. Actualmente es un centro residencial, cultural y gubernamental, atrayendo a mucha gente por su historia y su belleza. Es una zona valorada por su arquitectura, que nos muestra estilos como el barroco, el neoclásico y neocolonial, con varios ejemplos también de arquitectura popular, deleita al espectador visualmente con sus casonas, calles empedradas y angostas, monumentos, plazas y bellos jardines. Sigue conservando esos aires de exclusividad que tuvo desde el siglo 18. Es un paseo que no te debes perder en la Ciudad de México. Está ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. Se puede llegar ahí por Avenida Insurgente Sur, Metrobús La Bombilla, Altavista o Doctor Galvez, también por Avenida Revolución. Cuenta con bastantes atractivos, comenzando por el Exconvento e Iglesia del Carmen, hoy Museo, la Iglesia de San Jacinto, el Centro Cultural San Ángel, la Casa de Cultura Jaime Sabines, la Casa del Obispo de Madrid, la Casa de los Dos Patios o de Chucho el Roto, la Casa de la Plaza de los Licenciados, la Casa de la Marquesa de la Selva Nevada, la Casa Blanca o de los Condes de Oploca, la Casa del Risco, la Plaza del Carmen, la Plaza de San Jacinto y su Bazar de Arte y Artesanías, la Plaza de los Arcángeles, la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Calo, el Parque La Bombilla y el Monumento Álvaro Obregón y al fondo la Parroquia de San Sebastián en la Plaza Federico Gamboa. Si vas a pedir matrimonio, uno de los lugares recomendados es la Plaza de los Arcángeles, proporcionará toda la ambientación romántica para el hecho, además disfruta su tranquilo ambiente dando una caminata por cualquiera de sus bellas calles, será sin duda un gran recorrido. Y ya sabes, si eres parte de la comunidad de viajeros o te gustaría hacerlo, suscríbete al canal o regálale un like. Hasta la próxima.